¡Ven, te dicen! ¡Hazte caso! ¡Bájate! ¡Ven, te dicen! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos para el mapa de... ¡Ven, el ordenador que iba a venir a mano de pago, el ordenador que puede soltar un trato, y, pues, sí, puede haber un cuerpo, pero el ordenador que puede soltar, hasta que haya sido un ordenador que tiene que soltar un trato. ¡Ven, te dicen! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Nos dejó cuenta de la boca, por vano. Y y, el loco, vio al ordenador y le dijo, ¡Sai es que es ¡Esposten! ¡Ets o os! ¡Ets o os! Buenas, buena allá. Venimos la venta, venimos la venta Ahí lo va, yo ¡Loco! ¡Loco! ¡Oye! ¡Loco! ¡Oye! ¡No había salido tu auto!